y ya que he comentado un poco por encima lo de mariano vamos a comentar lógicamente precisamente lo que decía eduardo inda en esa exclusiva aparte de hablar de que efectivamente le había comentado ya a mbappé perdona benzema que iba a fichar volver a madrid aparte de hablar de la oferta de renovación que le iba a hacer o que le va a hacer de hecho el parís saint germain pues comentaba que efectivamente el newcastle también está detrás de mbappé y parece ser que es por un asunto casi más de estado que otra cosa al parecer los propietarios del del newcastle los de los me parece que son árabes los que han puesto el fondo de inversión de 434 billones no sé una auténtica locura ya se escapan los números bueno pues resulta que esta gente es enemiga cérima de catar y el asunto es que por una cuestión de estado lo que quieren es precisamente robarles a mbappé bien sea este año para quitárselo de encima al real madrid o pero no tanto por quitárselo al real madrid como por quitárselo al parís saint germain y que por eso precisamente el newcastle anda detrás de mbappé claro esto ya me cuadra más a un equipo que pone cientos y cientos de millones sobre la mesa para invertir en jugadores va a ir creéis a fichar a mariano con todos los respetos al jugador pero creéis que va a ir a fichar un jugador que lleva sin jugar prácticamente cuatro años que llega a que lleva sin jugar de manera regular prácticamente cuatro años a mí eso no me cuadra sin embargo sí que me cuadra mucho más que vayan a por los mbappé jalan todos los jugadores que ahora mismo están en liza pues lógicamente que puedan ser importantes me entendéis porque si no qué tipo de proyecto vas a hacer si ya empiezas intentando ir a por jugadores pues que están en una segunda fila o son más secundarios o que no tienen tanta relevancia en sus equipos es que es de cajón de madera de pino que vamos se les vendría el proyecto abajo pero bueno veremos a ver cuál es la idea cuál es la intención pero desde luego eduardo inda afirmaba que el newcastle sí que está efectivamente también detrás de kilian mbappé así que volveremos a ver qué ocurre